Yo creo que no tiene malas ideas eh Es la primera que cojo yo Cuidado, ten cuidado ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Está con David! ¡Cuidado! ¡Que no lo vaya! ¡Que no lo vaya! ¡Que no lo vaya! ¡Que no lo vaya! ¡Se va ahí! ¡Ya está aquí! ¡Ya está! ¡Ya la pilló! ¡Bueno ahí! ¡Y viva esto! ¡Y viva esto! ¡Y viva esto! Espérate ¡Gol! 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 ¡Ay no lo vaya! ¡Que no se smoke! Ne Este apostle ¡Suscríbete al canal! 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 No, pero... No, pero... el cíaz ay, cíaz ay, cíaz hola, bach, ná deir hola, hola 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 hola, hola hola, hola Gracias por ver el video.